¡Hola, perritoch! El día de hoy vamos a jugar Plug and Play. Este es un juego bastante raro que me topé por ahí y me lo recomendaron. Aparentemente, este juego está como muy pinche raro, como que de verdad está muy raro, o sea, no tiene sentido. Vamos a empezar con este juego, Iberips. Aquí tengo esto. Aquí tengo esta cosí, Iberips, y pues lo tendría que conectar para empezar a jugar, ¿no? Porque Plug and Play. ¡Ja, ja! ¡Chiste! Ahí está, Plug and Play. Muy bien, entonces, pues... ¿Qué? ¿Qué? Hay unos dedos, son unos dedos, estos son unos dedos y no sé qué hacer. No sé qué hacer, no. Son muy largos, son unos dedos muy largos. Esto es bastante raro. Los estoy separando mucho y creo que no. El punto es que se toquen o que no se toquen. Ok, no voy a hacer nada y voy a ver qué pasa, ¿no? Porque no sé, no sé qué se tenga que hacer. ¡Ah! ¿Qué? ¡No sé qué hice! ¡No sé qué fue esto! Ok, ahora este es un monito corriendo y... Ok, debería de correr a otro lado. ¿Qué? Lo detuve, lo detuve y se cayó. ¿Y lo maté? ¡Hey! ¡Hola! ¿Estás vivón? Perdón. Lo siento. Otra vez va bien pinche rápido. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡¿Qué es esto?! Solo está corriendo. Espérate. ¿Y se fue para el otro lado ahora? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de juego es este? ¿Qué mierda es esto? Solo está corriendo. Ahí está su amigo. Ya pasamos por tu amigo. ¿No te parecería que sería... No sé, tal vez una buena idea... Que lo... No sé qué hacer. Solo está corriendo. Solo está corriendo y no te canchar. Ok, regrésate. ¿Qué? ¿Qué es esto, güey? Se desconectó el pedo. Se desconectó. ¿Eso quiere decir que perdí? ¿Qué? Un botón. Dios mío, no puedo creer. Este juego está... Pero bueno, nene. Hola. Ah. ¿Los empujamos o no los empujamos? ¡Sí! No pasa nada. ¡Sí! 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 Todos, péguense. Todos. Todos. No entiendo este juego. Acaba de cambiar a una cosa diferente y pues... ¿De qué se trata esto? ¿Qué? O sea, esto es como... ¿Qué es esto? O sea, esto... ¿Esto es arte? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Qué culero! Chelo, mera, chía, chí, tú también, chí, tú también. Otra vez hay un botón. Tú también, chí, tú también. ¡Puto! Se cayeron todos y yo soy el ganador. ¡Yi, yi, 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 yi! Otra vez sale el botón y... No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Yi, yi, 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 yi! ¡Z, z, z! ¡Z! ¿Qué es esto? ¡Oh! Ahí está. A ver, ¿podemos hacer un nudo con esto? No, sería así de huevo, no. No, no se puede hacer nudo. Ok, y conectamos. Aquí. ¿Qué? ¿Otra vez? Hola, chí. ¿Qué es esto, Dios mío? Me está enseñando su culo y no entiendo por qué. ¿Por qué me enseñas tu culo? Pero... ¡Estoy tocando el culibre! ¡Uy! ¿Está haciendo popó? Se lo voy a poner encima. Ten tu mierda. No, ah, sigue haciendo, o sea... ¡Oh! Son las cositas de la cabeza. Ahí te va uno. Ahí te va uno. ¡No! Ten. Agárralos tú, güey. O sea, no te puedo ayudar, de verdad. ¿Qué hago? ¿Cómo los pongo por aquí? No sé cómo ponerlos, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ah, no. ¿Por qué no lo recoges tú? No puedo creer esto. No puedo creer que esté atorada aquí, güey. O sea, no entiendo cómo dárselos. O sea, supongo que así debe de ser, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué hago con esto? Él va hacia donde vaya. ¡Uy! ¡Vámonos! Para acá. ¡Uy! Me aventé el Ejibrips. Me aviento para allá. Esperemos que no se vaya. Ahí está. Ok. Y las agarra y se las mete otra vez. Lo que cagó, se lo puso. Ok. Me quito uno de estos y pongo este. Y se quito este. Ah, mira, otro botón. ¡Doble botón! No entra. Ahí está. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Hello. Bye. Vamos a saludarlo. Hay que ser amigables, ¿no? Después de todo, este juego no ha sido tan amigable. Entonces, hello. Hello. Do I know you? Do you know me? Vamos a ponerle que... Sí lo conocemos, ¿no? Porque él nos saludó. ¿Te conozco? No, no lo sé. Y es como, ok. Do you know me? I know you. ¿Tú me conoces o yo te conozco? Vamos a asustarlo. Te conozco. Lo sé. No, no lo sabes. ¿Te amo? Esto se empieza a poner dramático. ¡Sergio! ¡Ah! ¡Qué girl! I just said... I love you. I love you. ¡Te amo! I don't think I love you. ¿Qué? Es la historia de toda mi puta vida. O sea, está en los videojuegos. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. ¿Estás seguro? Are you sure? I think you don't know... ¿Piensas que yo no te amo? I know I love you. Sé que te amo. Yo sé... ¿No estoy seguro? I do love you. Do you listen to me? Vamos a ponerle que sí, sí te amo. O... ¿Me estás escuchando? Le voy a poner... ¿Me estás escuchando? ¿Qué te pasa, cabrón? O sea, ¿qué piensas? Sí. Ok. Sí me está escuchando. Entonces, seguramente no o seguro. Vamos a ponerle seguramente no, puto. Seguramente no. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Ok, sí. No. Esa fue la... Así fue... O sea, si quieren saber cómo es la vida amorosa de Sanders, así fue exactamente. Vamos a ver qué pasa con esta otra pareja. Ese fue mi primer novio. Entonces, vamos a preguntarle... Vamos a ir directo al grano porque... Germán, te amo. I love you. No, creo que no te amo. ¿Pero por qué, Germán? ¿Por qué? Si yo te doy mucho saber hablar psicológico. Te amo. ¿Qué? Pienso que no me amas. Lo voy a abrazar. Ah, no. Abrázame, más bien. No estoy seguro. Ok. Le voy a decir... Sí, te amo. O sea, de verdad, te amo. Y me dice que no. It hurts, it hurts. Está chistoso porque solo están esas respuestas. It hurts. Duele y duele. Entonces, pues, duele. I'm leaving. Se fue. Así fue exactamente con mi segundo ex. No es justo, malditos putos. Y ahora está tristecillo. Ok, entonces voy a quitar este y tengo que poner este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ahí está. Muy bien. ¿Lo mismo? ¿Será lo mismo? Estos son como esclavos, siento. Siento que estos son como esclavos. 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 Se abrazaron. Y se desconectaron. Se desconectaron. ¿Qué? ¿Se acaban de conectar entre ellos? Ok, esto está muy raro. ¿Esto quiere decir que esto es un trío? ¡No! ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Este juego me costó 32 pesos, lo que vendría siendo como dos dólares. Ya no sé qué hacer, güey. ¿Otra vez? Vamos a jalarlos hasta acá, ¿no? No. No. Che. No. Che. No. Che. 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 Y... Bang. Uy. Wow. Qué fuerte. Esta es la otra conexión. Aquí está. Prick. 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 Ven para acá. Ahí está. Aquí vienen otras dos conexiones. No sé por qué. O sea, esto es como un pito y una vallege todo el puto tiempo. Uy. 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 Me salgo y me voy para acá. Porque no hay pedo. Porque libertad sexual. No hay pedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Este juego de verdad estoy como de verdad sin palabras. ¿Qué? Eso dolió. Seguramente eso le dolió muy fuerte. Wow. Eso dolió. Según yo, eso dolió. Entonces este lo conectamos acá. Ay. ¿Por qué no quieres? Así. Y este acá. Y aparecen los dedos una vez más. Ah, y ahora sí tienen mano. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es aquí? Sí, te agarré el dedito. Te agarré el dedito, es mío. ¿Mío? ¿Qué es esto? De verdad este juego es muy estúpido. No entiendo. Ok, pues... Solo... ¿Qué? Ok, sin duda este es uno de los juegos más putos bizarros que he jugado en mi puta vida. Ah, ya, ya me salí del culo, ahora sí me voy a ir de compras, ¿no? A momir. Vamos a conectar el dedivirips. Eso está súper raro. Eso está mu... Esto ya... O sea, yo no sé qué intentaba la gente con este juego. Definitivamente era hacer exactamente esto. Cosa sexual. Este es un pito erecto. Y ya no erecto. Erecto. No erecto. Pitón. Noche. No. Y ya se acabó. Esta historia ya se acabó. O sea, está muy interesante porque si lo analizas bien, tal vez es la historia, no sé, como de una persona que estaba sola y lo intentó una vez y lo volvió a intentar y luego tuvo tríos y tuvo mucho sexo, tuvo muchas relaciones sexuales, chavos usan condón y pues se murió. Se le cayó el pito. Noche, perrito. Noche. Pero ya lo pasamos. De una manera muy sencilla. Más o menos. No fue de una manera sencilla. La verdad es que estuvo como un poco complicada porque está medio raro, ¿no? Pero pues ya está. Si les gustó este gameplay, denle un dedo arriba y déjenme aquí en los comentarios qué les pareció este videojuego. Ustedes lo jugarían, lo han jugado. ¿Cuál es el significado de este videojuego y qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? Por favor, déjenme en los comentarios de qué les gustaría que fuera el próximo gameplay. Por favor. Y si quieren que los gameplays sean cortos o sean largos. Recuerden que los lunes es de gameplay, los miércoles es de co-co-co-co-co-co-mando informativo y los viernes es de videos divertidos y cosas randoms. ¡Chin! ¡Ya me voy, perritoj! Este juego está bien feo. ¡Oh, lo siento tanto! ¡San muerte y virips! ¿Qué pedo con mi llanta? ¿Qué vergas? ¿Ya vieron mi llanta? Está muy mal esto. Voy a comer este morado que... Esto me empezó a comer un chingo. Ya estoy creciendo, de verdad espero pues llegar a un lugar bueno. Porque pues...